¡Hola lectores! ¿Qué tal? Yo regular, porque este mes de junio cumplo 28 años y no lo llevo del todo bien. Yo me dejé de alegrar de cumplir años cuando cumplí 23. Los 23 años recuerdo que fueron los últimos que me hicieron cierta ilusión. Luego ya los 24 ya iban dirigidos a los 25. Y los 25 y posteriores ya a los 30. Y ya no, no, no... No. No. Bueno, en fin, antes de entrar propiamente al tema que nos ocupa en este vídeo, me gustaría hablaros de dos temas muy rápidamente. De verdad, voy a dejar el bueno para el final. Asunto Goodreads. Creo que sería muy raro que yo empezara este vídeo sin hacer ninguna referencia al último vídeo que he publicado. Hice el vídeo, como tantos otros, y nunca, nunca me habría imaginado las reacciones que despertó este vídeo. Porque es que, al fin y al cabo, estoy hablando de una red social. Mi opinión de una red social. Y además yo creo que una opinión expuesta de forma súper respetuosa y personal, diciendo desde el principio que ese vídeo no es un ataque Goodreads, no es un ataque a la gente que lo utiliza, que simplemente expongo mis motivos personales, la mayoría de los cuales seguramente solo son aplicables a mí, a mi persona, a nadie más, por mis circunstancias personales. La gente que hizo los comentarios que yo eliminé al acto, cuando habla de política, ¿cómo se debe poner? Porque es que estamos hablando, repito, de una red social para lectores. Es que es una tontería. Es como si ahora llegara mi opinión sobre qué es lo que me funciona más o menos de YouTube. Por favor, calma. Y esto ya no lo pido solo por el tema de Goodreads. En general, calma. Creo que el gran problema de nuestra sociedad es no saber disentir bien. A mí me encantan los comentarios que me dicen que no están de acuerdo conmigo, sea por el tema Goodreads o sea por una reseña. De verdad que me enriquece un montón, que yo no tengo ninguna opinión inamovible. Es más, cambio frecuentemente de opinión, porque realmente soy una persona muy abierta a las ideas de los demás. Y me encanta que yo os dé mi opinión sobre un libro y me digáis que a vosotros os gustó por eso y por aquello. Y más de una vez he dicho, hostia, es verdad, esto no lo había visto así. Y tienes razón. Nunca me veréis responder mal ante un comentario que simplemente dice no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto y por esto. Son las formas en el disentir, en el no estar de acuerdo con alguien, lo que pierde a mucha gente. Supongo que creen que refuerzan su argumento, refuerzan su posición, poniendo una carga de exaltación en su mensaje, pero al menos a mis ojos anulan completamente su crítica. Hubo críticas al vídeo muy bien fundamentadas. Es más, he quitado un fragmento del vídeo, una frase en particular, porque muy educadamente más de un usuario me dijo que podía ser considerada de forma ofensiva. Una expresión que utilicé e inmediatamente me di cuenta, pedí disculpas, lo quité y ya está. No tengo ningún tipo de orgullo que me impida pedir disculpas cuando me equivoco. Pero curiosamente, ninguno de los mensajes llenos de odio que me llegaron fueron por ese tema específico, sino que fue por mi opinión de la red social, metiéndose con el contenido que hago en YouTube. Y esto, a largo plazo, desgasta. Y desgasta bastante. Muchos comentarios que dices te los podrías haber ahorrado, porque es que solo buscas hacer daño, no buscas mejorar el contenido de este canal, o aportarme algo, o aportar un nuevo punto de vista, una nueva perspectiva sobre algún tema. No, no buscas nada de esto. Solo buscas hacer daño. Y de verdad que es algo que a mí me cuesta muchísimo de entender. Y que si yo algún día me encontrara haciendo un comentario o haciendo cualquier cosa solo con el propósito de hacer daño a alguien, estoy seguro que inmediatamente haría una reflexión personal, íntima mía, llegando a la conclusión de que tengo un problema. De que no estoy bien. No estoy bien con la vida. En fin, solo quería aclarar esto porque fue bastante polémico. Me llegué a arrepentir de haber hecho el vídeo, pero es que, claro, cada vez que digo una cosa así, pienso que es que es un vídeo con mi opinión personal sobre una red social. Es que si no puedo hablar de esto ya, no sé. En fin, solo quería dejarlo aclarado. Luego, el segundo tema que es más agradable. Ya me ha llegado de imprenta después de un camino plagado de obstáculos. Adiós, señor Chips, de James Hilton. No sé cómo se verá en este vídeo, no sé cómo lo captará esta cámara, pero es que es un color que no es muy fotogénico porque no se acaba de terminar en las fotos, pero en directo ha quedado precioso. Es como un verde menta, un poco azulado, muy suave. Y estoy encantado con el resultado. Para que veáis cómo quedan las ilustraciones de Jordi Vila en el libro, ha quedado una preciosidad. La palabra para definir este libro es preciosidad. Ya lo tengo, ya está en mis manos, ha quedado fantástico. Y simplemente recordaros que llega a todas las librerías el próximo miércoles 9 de junio y ya está en preventa en la web de la editorial. Los pedidos en preventa saldrán el 8 de junio para que os llegue el mismo día que sale a la venta con su marca Páginas. Y en fin, que estoy impaciente por saber qué os parece este libro y sobre todo qué os parece su entrañable protagonista. Fernanda Melchor. Ya sabéis que adoro a esta escritora mexicana de Veracruz. Hace un tiempo el youtuber y bookstagramer mexicano Alexis Ayala me mandó un mensaje pidiéndome mis datos porque consideraba que era imperdonable que aún no hubiese leído Temporada de Huracanes. Un libro que yo no me habría leído, no me llamaba especialmente la atención ni por la sinopsis ni por la cubierta. Al menos en España aún no había llegado el boom de Temporada de Huracanes pero Alexis insistió que me lo quería regalar y bueno, al final hicimos un intercambio. Yo le mandé Espejo Roto de Marcel Rodurada y él me regaló Temporada de Huracanes. Y cuando lo empecé a leer ya, es que solo leer la primera página me quedé ¡Wow! Esto es Literatura Mayúsculas es de los mejores libros que he leído en los últimos años. Me explotó la cabeza y para mí este libro sobre todo es una promesa de lo que nos puede llegar a traer Fernando Melchor en el futuro. Os dejo mi reseña de temporada de Huracanes por aquí arriba pero bueno, es que básicamente es una reseña en la que todo el rato estoy sin palabras intentando transmitiros todo lo que había vivido con esta novelaza que indaga en la violencia en las supersticiones en el vicio y la miseria del México rural. Más tarde de la misma autora me leí Aquí no es Miami una recopilación de sus artículos pero sería injusto llamarles artículos porque Fernando Melchor se mueve entre el artículo y la narración aunque lo que narro son hechos reales no va tanto a lo informativo a la acumulación de datos sino que lo narra de una forma que el lector viva narrativamente los hechos que retrata en estos artículos. Me gustó pero obviamente no se puede comparar a temporada de Huracanes porque aquí estamos hablando pues de unos cuantos artículos muy bien escritos pero bueno era más por una necesidad de leer todo lo que había escrito la autora de temporada de Huracanes que por otra cosa. Os dejo también la reseña de Aquino's Miami por aquí arriba. Y finalmente Literatura Random House anunció la esperada nueva novela de Fernanda Melchor desde temporada de Huracanes. Y yo cuando me enteré de esto fue como parad parad el mundo por favor que yo yo necesito leer esta novela ya necesito leerla. No exagero si os digo que Fernanda Melchor junto con Elena Ferrante o Kasubo Ishiguro o Tony Sala es de las escritoras contemporáneas vivas actuales que más sigo y que cada vez que saqué algo me lo voy a comprar ciegamente y además me lo voy a leer inmediatamente porque es que yo considero que temporada de Huracanes es un clásico actual o sea va a ser un clásico temporada de Huracanes lo que queda por confirmar es si Fernanda Melchor va a asentar esa calidad que ha marcado con su exitosa novela temporada de Huracanes o va a ser una escritora de una sola buena novela porque si bien yo he leído su primera novela Falsa Liebre y Aquí no es Miami hasta ahora no he encontrado ningún libro que pretenda como mínimo igualar la ambición de temporada de Huracanes por lo tanto esta fue la gran pregunta cuando se anunció la nueva novela de Fernanda Melchor Paradise la gran pregunta era ¿va a confirmar Fernanda Melchor en esta novela que ha venido para quedarse? ¿que se trata de una escritora que camina hacia el novel? ¿va a igualar o a superar su exitosa temporada de Huracanes? sinceramente no me gustaría estar en la piel de Fernanda Melchor cuando se obtiene un éxito tan inesperado y tan grande con una novela y se debe enfrentar a escribir otra novela con todas las inevitables expectativas que tendremos sus lectores sin embargo Paradise parte de una relativa ventaja y es que Fernanda Melchor escribió esta novela en 2016 cuando aún no se había publicado temporada de Huracanes la estaba revisando estaba mandando temporada de Huracanes a varias editoriales viviendo en un hotel Fernanda Melchor se puso a trabajar tres horas al día en esta novela que había abandonado y retomado varias veces por lo que aunque la escribió después de temporada de Huracanes no sentía esta presión de la que os hablaba es decir que no sentía la presión que debe sentir ahora cuando escribe su siguiente novela porque aún no se había encontrado con el exitazo internacional de temporada de Huracanes así que en este vídeo os quiero hablar de mis impresiones de mi opinión sobre la esperada nueva novela de Fernanda Melchor Paradise bienvenidos a Trata Libros esta es literalmente mi taza favorita con la cara de Harold Hide the Pain es que si le tapas esto te está pidiendo ayuda o sea está llorando pero aquí pues ya está más feliz yo creo que la mejor manera de resumir Paradise es que se trata de la historia de un crimen en este sentido en cuanto a contenido en cuanto a la historia en sí obviando completamente el estilo que es completamente opuesto a mí me recordaría a sangre fría de Truman Capote en los dos es la radiografía de un crimen y no os estoy haciendo spoiler de nada porque es que en Paradise ya en la primera página como lector ves que se ha cometido un crimen y que esta es la historia no sólo de cómo se cometió el crimen sino del origen de todo de la motivación de por qué se cometió ese crimen por qué se llegó allí al igual que a sangre fría de Truman Capote es que Truman Capote hizo exactamente lo mismo se fijó en un crimen y en vez de narrar simplemente la noche del crimen te lo narra con todos los antecedentes desde el principio de todo cómo los delincuentes finalmente llegan a cometer un acto tan atroz e incluso cosa que Fernanda Melchor aquí no lo hace que narra los hechos posteriores al crimen es decir todo el juicio hasta su final o sea a sangre fría es el retrato de todo el proceso anterior simultáneo y posterior a un crimen pues en este sentido Paradise es completamente paralelo a sangre fría pero en vez de situarnos en Kansas nos sitúa en un complejo residencial de lujo llamado Paradise en Veracruz México en este oasis de lujo que es Paradise ¿no? porque realmente Veracruz es una región bastante pobre de México en este espléndido escenario donde el césped siempre está perfecto las personas que habitan allí tienen coches de lujo van siempre limpios impolutos hay piscina Fernando Melchor busca las grietas en este escenario de aparente perfección busca lo que se mueve en las sombras en este complejo residencial de lujo se interesa en las personas que suelen ser ignoradas por la gente adinerada que vive allí especialmente en dos adolescentes inadaptados que frecuentan ese lugar el primero me atrevería a decir que el protagonista de esta historia es Polo es el jardinero del complejo residencial tiene 16 años es un adolescente absolutamente desarraigado desencantado incluso amargado y harto de su realidad en Polo encontramos al típico adolescente harto de todo harto de que su madre lo llame inútil a todas horas harto de las diferencias que hace su madre entre él y su prima que vive con ellos harto de su prima harto de ser pobre harto de no tener dinero ni para emborracharse y olvidarse de que no tiene dinero harto de que lo exploten laboralmente en el Paradise harto del conformismo de su madre ante la explotación laboral del gerente del Paradise harto de ver delante sus narices mientras está sudando bajo la luz del sol cortando el césped como niños mimados se están bañando en la piscina son unos maleducados y no son para nada conscientes de todo lo que hay fuera del Paradise y por esto Polo fantasea con entrar en el narcotráfico como su primo y tener dinero y que lo teman y que lo respeten porque prácticamente el narcotráfico le daría todo lo que desea y no tiene el respeto de todo el mundo porque infunden temor dinero sería rico lo tendría todo ¿no? y un día por casualidad Polo conoce a Franco el Gordo uno de los residentes en el Paradise Franco es un adolescente mimado y ricachón absolutamente obeso y lo digo porque en esta novela Polo no para de insistir en su obesidad y en su obsesión enfermiza con hacerle todo tipo de obscenidades a una vecina del Paradise que podría ser su madre Franco está obsesionado con ella y aunque a Polo no le despierta ningún tipo de simpatía a Franco es más le da asco pues lo sigue frecuentando porque le regala alcohol y le regala cigarros aunque le asquee todo lo que le describe con pelos y señales sobre lo que le haría a su vecina esta relación entre Polo y Franco a mí me parece magistralmente narrada o sea tú ves en todo momento como a Polo le da mucho asco le provoca mucho rechazo Franco el Gordo lo ve un mimado un cobarde que no tiene ni idea de la realidad que hay fuera del Paradise y que se pasa el día masturbándose pensando en su vecina que es una mujer casada es madre de hijos pero al fin y al cabo y aunque por razones diferentes los dos son adolescentes que quieren algo que no tienen son dos adolescentes inconformes con su realidad hartos de su realidad Polo querría irse de casa de su madre tener dinero y poder mientras que Franco desearía satisfacer sus vicios sexuales con su vecina en este sentido los dos protagonistas del Paradise me recuerdan a novelas geniales que han retratado la adolescencia en todo su hartazgo en este sentido sobre todo me recuerda al guardián entrecenteno de J.D. Schalinger sobre todo por el tema del hartazgo de este desarraigo del adolescente incomprendido el mundo no le gusta y nadie lo comprende ni siquiera él mismo se comprende pero si el hartazgo adolescente que exhibe Fernando Melchor en Paradise me recuerda al guardián entre el centeno la brutalidad de sus odios la intensidad con la que detestan a los adultos que les rodean me recordó más al verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac que además arranca con el adolescente narrador expresando con una brutalidad impresionante como llega a detestar a su madre que la querría muerta pues yo creo que Polo se identificaría bastante con este deseo con respecto a su propia madre y finalmente la última novela sobre un adolescente a la que me recordó los protagonistas del Paradise es Cresco de Ben Brooks os dejo también la reseña por aquí arriba aunque son completamente diferentes tanto Cresco de Ben Brooks como Paradise de Fernanda Melchor nos introduce a esa habitación desordenada y asquerosa de adolescente que huele a sexo y a sudor a vicio y acné o sea ese adolescente 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 en su perspectiva más sórdida y en sus deseos más miserables lo encontraréis tanto en Cresco como en Paradise esto pero en Paradise de la misma forma que ocurre en temporada de Huracanes el secreto no está en el qué sino en el cómo todo el peso de la novela está en el estilo en cómo se transmite esa información en cómo se narra la historia de este crimen en cómo Fernanda Melchor nos acerca a Polo y a Franco el Gordo como en temporada de Huracanes en Paradise Fernando Melchor construye desde la primera página una atmósfera sórdida miserable retrata una realidad muy desagradable que existe en la actualidad una vez más como ya hizo en temporada de Huracanes que yo creo que es el gran activo de temporada de Huracanes lo que hace Fernanda Melchor en Paradise es adoptar la intensidad de la oralidad a la hora de narrar crea como una especie de flujo de conciencia pero muy oral lleno de vocabulario coloquial soez lleno de expresiones repeticiones como funciona el pensamiento ¿no? realmente una historia narrada de forma trepidante que te mete en el corazón de la conciencia en el ritmo creciente del pensamiento es como si te lo narrara una persona que está muy nerviosa que lo quiere contar todo pero lo quiere contar rápido y caen repeticiones y se desvía por pensamientos varios después vuelve a la acción cusa a alguien o sea es como ese caos aparente en la narración que ya encontramos en temporada Huracanes que se mete en la conciencia de los personajes y te lo transmite con la intensidad de un relatoral pero si bien Paradise adopta la oralidad y la intensidad de la narración que ya utilizó en temporada Huracanes simplifica la estructura de temporada Huracanes recordemos que en temporada Huracanes cada capítulo era narrado por un personaje diferente además en primera persona y te lo contaba todo desde una perspectiva muy subjetiva por un narrador en el que no terminabas de confiar y cada capítulo era esto en cambio Paradise y es lo que tiene más sentido teniendo en cuenta la poca longitud de este relato tiene un solo narrador un narrador omniscente mucho más ordenado mucho más simple mucho más accesible aunque es un narrador omniscente es muy cercano a Polo por esto digo que Polo es el protagonista de la historia porque siempre conocemos sus pensamientos siempre lo seguimos a él de muy cerca a diferencia también de temporada Huracanes Paradise tiene un ritmo trepidante un ritmo cinematográfico es lo que los ingleses se llaman page turner o sea te lo lees de una sentada realmente aparte porque es breve tiene la letra muy grande y apenas llega a las 150 páginas o sea se lee en un momento porque el relato te engancha no lo puedes soltar y cuando te has dado cuenta ya lo estás terminando pero yo creo que este ritmo cinematográfico no sacrifica la complejidad en los personajes y la prueba por ejemplo la encontramos en Polo una adolescente despreciable en muchos sentidos pero que como lector no puedes evitar sentir junto al desprecio una cierta ternura hacia Polo en esto el Polo de Fernando del Chor me recordó muchísimo a los marineros que retratan y coscabarías en la guardia tanto Polo como estos marineros cometen actos del todo despreciables defienden cosas indefendibles cometen delitos o sea realmente por sus actos como lector los detestas siente rechazo hacia ellos pero por la magia de la literatura tanto Fernando Melchor como Nico Escabarías consiguen que de alguna manera los entiendas entiendas su desarraigo entiendas su desprecio veas el ser sensible y herido y vulnerable que se esconde detrás de toda esta fachada de violencia crimen y desprecio hacia todo para mí lo mejor de Paradise es el ritmo creciente que tiene a través de este flujo de conciencia lleno de repeticiones porque esto lo hace mucho Fernando Melchor va repitiendo todo el rato por ejemplo la descripción de la obesidad de Franco el Gordo es una cosa que se va repitiendo todo el rato también los olores las anécdotas esto también lo hacía bastante en temporada Horacanes pero porque nuestro pensamiento realmente funciona así si os fijáis en cómo funciona vuestro propio pensamiento caen muchísimas repeticiones no es tan elocuente como una novela tradicional o incluso un discurso sino que siempre gira alrededor de tres o cuatro ideas que va repasando constantemente pero aquí además con un furor con un frenesi muy intenso y tú como lector eres consciente de que estás ante una bomba de relojería ves con temor como Franco el Gordo y Polo entran en contacto porque es una muy mala combinación y es como que los hechos empujan a los protagonistas a llegar al crimen fatal que es el centro el núcleo de la novela y cada vez el ritmo va creciendo es imparable te arrastra también a ti como lector hasta ese crimen que para mí allí Fernanda Melchor tomó una decisión impresionante que creo que nunca he visto en literatura ni siquiera en la genial a sangre fría ni siquiera ahí lo he visto que es que la comisión del crimen que la comisión del delito ocupa poco más de una página es que va rapidísimo es fugaz y aquí Fernanda Melchor te transmite a la perfección lo fácil que es cometer un acto que va a afectar a muchas vidas incluso a tuya propia por supuesto es facilísimo cometer un delito pasa volando es mucho más largo todo lo que te lleva a cometer el crimen que la comisión propia del delito esto es un momento y además es muy fácil muchas veces inconscientemente pensamos que que cometer un delito es muy difícil ¿no? es como si algo en la realidad nos tuviera que frenar nos lo tuviera que impedir como si la pistola tuviera que tener el seguro puesto algún impedimento pero muchas veces se comete sin ningún impedimento de una forma sorprendentemente sencilla y espontánea y esto Fernanda Melchor me lo transmitió muy bien por esto ¿no? porque en un libro de 158 páginas el hecho central ocupa poco más de una me parece una decisión narrativa increíble varios son los temas que trata Fernanda Melchor en Paradise yo los resumiría en tres pero sobre todo en uno el primero es el clasismo en todo momento ves la diferencia entre pobres y ricos entre los que vienen en el oasis en el falso paraíso porque claro Fernanda Melchor se acerca a los engranajes que hay detrás en lo sucio de este paraíso pero se ve en todo momento el contraste entre los barrios que rodean el Paradise y el Paradise para mí esta es la gran diferencia entre Paradise y Temporada de Huracanes en cuanto a los temas que tratan porque Temporada de Huracanes desde el principio te sitúa en la miseria en la pobreza extrema y no ves ningún asomo de riqueza ni nada por el estilo aquí en cambio se centra muchísimo en este contraste ves a personas ricas completamente inconscientes de lo que les rodea completamente inconscientes de las circunstancias del jardinero que corta el césped delante de sus hijos mientras se bañan el segundo tema por supuesto está en el machismo aquí yo creo que sobre todo encarnado en Franco el Gordo la concepción la imagen que tiene de las mujeres como simple objeto de deseo sexual es absolutamente desgarrador pero yo diría que estos dos temas son real sub temas todos incluidos en el tema principal de Fernanda Melchor el tema que más le interesa y al que se acerca en toda su obra que es la violencia pero no la violencia por sí misma no en la superficie de la violencia en lo aparente sino que Fernanda Melchor siempre está buscando el origen de la violencia es como si buscara el por qué la violencia acaba floreciendo qué es lo que lleva a la violencia de dónde sale y lo busca con la misma obsesión que Truman Capote en la sangre fría la razón por la que se comete el asesinato que se cometa en la sangre fría pero sin su frialdad Truman Capote te narra los hechos de una forma objetiva de reportaje con una indiferencia con una objetividad realmente muchas veces incluso escalofriante en cambio Fernanda Melchor busca meterte en la piel de sus personajes busca hacerte sentir el frenesí la intensidad del momento lo que es ser la persona que comete el error fatal te metes en la piel o mejor dicho en la conciencia de Polo y esto es Paradise básicamente ha sido algo polémico ha generado decepción en muchos lectores con altas expectativas después de Temporada Horacanes yo no puedo decir que esté a la altura de Temporada Horacanes no creo que fuera la intención de Fernanda Melchor no le veis en nada a este relato la ambición de Temporada Horacanes no busca ir allí es más una novela corta o un relato largo como queráis se lee en un momento tiene un ritmo trepidante pero no busca la excelencia en las técnicas narrativas ni posee la ambición literaria de Temporada Horacanes o sea no es solo que no esté sino que es obvio que Fernanda Melchor no lo escribió con esta voluntad no le veis en nada que Fernanda Melchor haya intentado igualar o superar Temporada Horacanes por lo tanto mi conclusión con Paradise sería básicamente que es un libro menos ambicioso que Temporada Horacanes pero no por esto una mala novela me ha gustado mucho sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo que me llevo a leerlo lo disfruté muchísimo creo que hay decisiones muy bien tomadas momentos narrativos muy bien gestionados y sinceramente me quedo con esto creo que puede servir como una buena puerta de entrada a literatura de Fernanda Melchor para quien no ha leído nunca nada suyo y luego pues si os gusta Paradise leer Temporada Horacanes porque lleva lo de Paradise a otro nivel completamente diferente por lo tanto en conclusión si buscáis una nueva Temporada Horacanes no la vais a encontrar en Paradise pero si en cambio buscáis un Temporada Horacanes más accesible más simplificado en estructura menos ambicioso literariamente pero aún así con ciertas virtudes y sobre todo temas que ya se trataron y llevaron a cabo en Temporada Horacanes pues lo vais a encontrar en Paradise creo que la segunda gran novela de Fernanda Melchor debe ser la que está escribiendo ahora la que busque estar a la altura de Temporada Horacanes pero poner en la misma liga de Temporada Horacanes y Paradise me parece injusto es que son dos libros con ambiciones diferentes con extensiones diferentes con una complejidad técnica diferente es que no sería justo ponerla a la misma altura que Temporada Horacanes y esto es todo dadme un like si os ha gustado esta reseña dejadme en los comentarios si habéis leído Fernanda Melchor si habéis leído Paradise os gustó os decepcionó creíais que este sería un nuevo Temporada Horacanes y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo leed mucho con un nuevo Temporada Horacanes